hola 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 mi gente tengo una noticia bastante importante sobre el library me acaba de llegar un email y no es muy buena la situación básicamente el futuro del cripto está en riesgo dice un email de library está en inglés pero lo voy a traducir en español por aquí para que sepan lo que está pasando tengo por aquí le damos play bueno básicamente estimada comunidad de library y odyssey nos comunicamos con usted hoy como parte de nuestro compromiso continuo con la transparencia hoy la sec presentó una queja contra el aire y en ese el creador de la cadena de bloques library y la plataforma para compartir vídeos odyssey alegando que la venta de créditos library por library y n se constituye oferta de seguridad no registradas en primer lugar es importante saber que esta queja no está dirigida a usted a sus créditos library o al contenido que crea sino al estado y la venta de créditos library por library y nc la queja de la sec busca sofocar la innovación la accesibilidad y la creatividad inspirada por compañías de block change como library la queja tampoco reconoce las medidas con se consen concertadas tomadas por library para cumplir la con la ley y llevar a cabo sus negocios de manera transparente y próxima library no sólo cumplió con las investigaciones de la sec durante los últimos tres años sino que también produjimos miles de documentos proporcionamos testimonios a nuestros ejecutivos y dedicamos varios miles de horas de tiempo de los miembros del equipo a lidiar con este caso una pesada carga para una startup como como mostraremos en nuestra defensa legal el token library no es un valor sino una mercancía library nunca participó en una oferta inicial de monedas icio y nunca realizamos una oferta de valores no obstante library ha tratado de cumplir con los principios de conozca a su cliente y contra el lavado de dinero a pesar de que el token library no es un valor desafortunadamente bajo los estándares severos y pocos prácticos afirmados por la sec en su queja los créditos library y muchos otros tokens de blockchains también se considerarían valores lo que dejaría incertidumbre y confusión en la industria library ha operado de buena fe y de manera muy transparente en todas sus operaciones hemos realizado grandes esfuerzos para cumplir con la ley a pesar de la ausencia de una guía clara por parte de la sec para esta industria library ha trabajado con asesores legales para garantizar que nuestras políticas maximicen la seguridad de los de los miembros de nuestra comunidad incluso el desarrollo de la red y las aplicaciones library y se ha comprometido continuamente con la comunidad library para brindar educación y apoyo con respecto al uso de la red library la queja injusta de la sec y el alivio que busca amenazan con destruir la industria blockchains tal como la conocemos este caso es más que library el resultado de esta demanda afectará la viabilidad esencial de una tecnología que ha estimulado la innovación y la creatividad y promovido la accesibilidad para el público en general le pedimos a nuestra comunidad que nos ayude difundir nuestra lucha y a expresar su apoyo en línea al library y la supervivencia de la industria blockchains comparta esta carta en sus canales sociales y use health library cripto obtenga más información aquí en esta página etcétera 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 yo le voy a dejar aquí la petición para que ustedes si gusten vean que pueden poner su nombre su apellido su correo y mandan la petición tienen que conseguir 2500 personas y ya casi la consiguen ya yo lo hice y bueno básicamente lo que ha pasado con con la gráfica es que ha tenido por supuesto una fuerte venta pero si podemos si nos vamos a dar cuenta esta venta no fue nada con la venta que realizó kraken esto es una bueno si la librería bajo 41 por ciento señores pero si ha recuperado bastante bien ha tenido una recuperación de 43 por ciento así que no creo que sea muy buena opción vender tus librerías en este momento a menos que no confíes en el proyecto si estás muy asustado por la sec te recomiendo que vendas tus librerías y no pierdas dinero yo realmente vendí mis librerías hace mucho tiempo tengo muy pocos actualmente no tengo ni 15 dólares creo tengo mi plataforma 62 librerías porque ya yo los había pasado a bitrex y los había vendido pero bueno ya sabes lo que está pasando con library y la sec guerra avisada no mata soldados nos vemos más tarde en un próximo vídeo